Hey, saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal, por lo que hoy estoy en Reservo durante el Venezuela. Gracias a todos los que subtenecen este canal y han crecido todos los días. Si deseas, aparte de mi comunidad financiera, hacer mi subtenimiento por Patreon y Paypal. Las líneas están en el fin del video y en la descripción suben. En algunos días, he probado en Facebook con mi ruso amigo, Sergey Esperantov, y luego hablamos sobre las cosas artificiales y entre ellos. Le mencioné a mí un insuleto artificial en la Mar del Caribe. Me dijeron, ¡Oh, interesante! La tengo tres interesillas a mí, y me puedo buscar más información para ellos. De hecho, me comencé a explorar y a buscar más información y me interrumpí. Y, de hecho, me encontré interesantes y artificiales en la Mar del Caribe. Ya, vi boni audis artefarita insuleto. Y ya estás con hasta aquí el Santa Cruz del Islote. Ya estás situada en la Caribe Amaro, proxime a parte del colombiano. Ya estás de parte del departamento Cartagena de Indias. Bolívar o... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y ya estás con Jesús Herrera. Y ya están grandes personas en la esperanza movida en Colombia. También agradecí a hacer el reporte de la televisión internacional en todo el mundo y en todo el mundo hispano. También le hicieron un reporte interesante sobre la insuleto de Santa Cruz del Islote. Y, compréntemente, me dublí la película por todos. Ven conmigo y conmigo conmigo. Mi nombre es Juvenal Julio, soy historiador de aquel archipiélago. Ahora mismo nos encontramos en Santa Cruz de Islote, en la ciudad de Santa Cruz de Islote. La isla más poblada del mundo por metros cuadrados. El 60% de los luchadores son los niños. En el 2017 nacieron 7 niños y no se mueren. Solo los dos instruidores instruaron 170 niños. Todos las familias se han usado para fijarse, irse a la tierra que está en la zona de la ciudad. Generator y 2 subpanelos de productos electrónicos. En el caso de las familias, las familias se han usado en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Las familias se han usado en la zona de 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 la zona. La pesca, si hay algunos que viven. Ya que la gente más bien todo lo que hace es pesca submarina, que es con arpón. El buceo con langosta, caracol, pulpo. Pero directa o indirectamente estamos viviendo todos el turismo. Antecruz del Islote y la ensalada es luchadores. Solo las mujeres se han usado en la zona de la zona de la zona total. ¡Cuidado el pelo! Chivin Chivin en la venonta filma. Chis revido.